Vamos a bailar una salsa, una bonita melodía que le queremos dedicar en especial, pero bien en especial, que le queda como anillo al dedo a varios que yo conozco porque yo sé que les ha sucedido esta situación que viene a continuación en esta melodía. Cuando más te portas bien en las cosas del amor, cuando eres hogareño, cariñoso, sin vicios, le entras con tu gasto, no falta quien llegue y se quiera meter a tu vida y quiera destruir todo el amor que tienes en tu hogar. Escucha que bonita melodía, el número sabrado es un titulado, porque quien eres tú, la intrusa, una bonita salsa, el estilo ya el compás del verraco, de los sonidos en México. ¡Salsa para mi amigo el señor Alex Telles! ¡Esta noche! ¡Escucha como dice! ¡Ahora le toca la salsa! ¡Le caiga como anillo al dedo a mi gordón Fuevers! ¡Saúl! ¡Berraco! ¡Le caiga como anillo al dedo a mi gordón Fuevers! ¡Venga la salsa! ¡La que se interpone en nuestras vidas sabiendo que está comprometida! ¡Es una intrusa que más tarde le irá a amar! Me sabe todo te he querido Sabiendo que estoy conmigo ¿Quién eres tú? ¡Qué bonita la esencia! Que se interponen nuestras vidas Sabiendo que están Ya le levantaron el castigo a la prensa infame Es una intrusa Que más tarde le irá a amar Escucha qué bonita letra de esa melodía Vamos Vamos a hacer salsa con el verraco ¿Quién eres tú? Esa noche Ya me salió todo te he querido Verraco Sabiendo que estoy conmigo El pelo hacia el pili de la pasora ¡Puro verraco de brazo! ¿Quién eres tú? ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga la salsa! En este sitio no hay lugar a traer Y si alguien piensa que es normal ¡Dice! Que está arriba Juzgará tu maldad ¡Ven esa sabrosita Raulito! Ya gozando con el verraco ¡Eh! ¡Yeah! ¿Cómo dice? Intrusa Sabiendo mi compromiso Tú vienes a mí Intrusa Yo no puedo ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo seguir! ¡Rosa! No te interpocas ¡Faz! ¡Y hazlo que quieras! ¡Rosa! Para los reyes del Guaguacón ¡Atene Arturo! ¡Porque me he querido! ¡Venga el sabor! ¡Para mi amiga Betty de Narmoleño ¡Un saludo a todos! ¡Perraco! ¡El famoso brillote! ¡Luísmo Caribe! ¡El famoso brillote! ¡El famoso brillote! ¡El famoso brillote! Como dice Porque tú eres de intrusa ¡Dice! Intrusa Aunque eres muy bonita Ese respiro Intrusa Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo seguir Intrusa No te interpocas Y haz lo que quieras ¡Rosa! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me he querido? ¡Sabor! ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Quieres romperme el corazón? ¡La intrusa! ¡Verraco! ¡Vámonos a ser! ¡Vámonos a ser! ¿Se hable con quién? ¡Verraco! ¡Dice! ¿Cómo se llama? ¡Se llama la intrusa! ¡Sigue, sigue, sigue! Intrusa Para mi compadre el monstruo, que acaba de llegar, sí señor Y la gente del Internacional Cubano Y su novia de mi compadre el monstruo Perraco Estas son las que le gustan a Mirame Igual y Seyes El señor Salsa En México Perraco ¿Cómo dice? Sabor Síguenos esa Perraco Intrusa Debo apartarme Intrusa Siempre de ti Intrusa Intrusa La intrusa La intrusa eres tú Intrusa Me teniendo cumplido Intrusa ¿Quién eres tú? No hagas eso Fresa No hagas eso Intrusa Señoras y señores Seguimos adelante Con el gusto Y el cariño Y el sabor De siempre orgullosamente Para el Viño México Esta noche para ti Tor Ah, claro no hagas eso